Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Es buen abrigo Yo te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino